hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en este me gustaría hablar sobre las novedades en la guerra de ucrania y es que por fin alemania ha aceptado el envío de tanques leopard a ucrania esto es algo muy muy importante porque por fin ucrania tendrá material necesario para poder expulsar a los rusos de su territorio esto no es un material para atacar rusia esto es un material para defender a ucrania y a sus ciudadanos algunos lo están planteando como que están mandando armas para atacar a rusia no esto es sólo para defenderse los rusos están en territorio ucraniano y los ucranianos tienen el deber de defender su territorio y a sus ciudadanos en los rusos por supuesto ya han hecho unas pruebas con unos misiles hipersónicos pues un poco para amenazar no para decir cuidado con lo que estáis haciendo esto es lo que quieren es meter miedo a occidente y sobre todo a los ciudadanos de occidente del mundo civilizado hay algunas personas que dicen esto es base para desencadenar la segunda guerra mundial la tercera guerra mundial esto es aumentar el belicismo no no hay que ir va por la paz a ver que quede bien claro esto no es una guerra esto es una invasión la paz podría ser podría llegar muy rápidamente es muy fácil simplemente putin tiene que retirar a sus tropas que están invadiendo ucrania y ahí ya tendríamos paz así de fácil pero ahí sigue los rusos en territorio ucraniano algunos dicen no no es que hay que negociar para que haya paz y que qué negociación es esa que ucrania ceda a parte de su territorio que ucrania me han matado un montón de civiles nada no pasa nada firmamos la paz doy todo este territorio a rusia y ya está eso sería renunciar si europa permitiera eso sería renunciar a todos los principios del mundo civilizado no se puede hacer eso no y ucrania desde luego no puede ni siquiera sentarse a negociar mientras están bombardeando a sus civiles europa debe seguir apoyando ucrania porque están en juego como he dicho las todos los ideales del mundo civilizado si dejamos a ucrania a merced de rusia europa estaría perdida no habría renunciado a todos sus ideales y tarde o temprano sería el fin de europa el fin del mundo civilizado como he dicho algunos piden la paz no no es que hay que llegar a la paz sea como sea y vale que ucrania se rinda a rusia y que vamos a dejar que rusia perpetre un genocidio en ucrania como el que ya hizo pues hace muchos años el olodomor que dejó morir la urs dejó morir de hambre a ucrania vamos a permitir que ahora hagan un nuevo genocidio con los ucranianos es que hay que pensar un poco antes de de hablar nadie quiere una guerra claro que no pero no puede haber paz a cualquier precio tú no puedes permitir que estén exterminando a la población ucraniana con tal de que haya paz no 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 mejor que maten a los ucranianos y que haya paz no no puedes permitir eso eso es lo que está haciendo europa están mandando material están mandando ayuda a ucrania para proteger a ucrania para que ucrania pueda defenderse su territorio y a sus ciudadanos si ahora ucrania cediera y y firmará un tratado de paz en el que cediera parte de sus territorios habría paz durante unos años pero probablemente dentro de entre 5 y 10 años los rusos volverían a atacar ucrania y a invadir un poquito más de territorio no eso es lo que pasaría qué pasó en 2014 invadieron crimea ucrania no recibió la ayuda que ha recibido ahora digamos que hubo unos años en los que eso quedó así con con crimea invadida y ahora han vuelto los rusos otra vez a invadir ucrania han visto la debilidad del mundo occidental en la huida de afganistán que eso es fue el foco de todo esto no vieron como todos los países de occidente huían huían a toda prisa de afganistán y han dicho estos están muy débiles vamos a coger un poco más de ucrania que no no se van a atrever a meterse en este conflicto han visto la debilidad si ucrania cede su terreno su territorio parte de su territorio a rusia estará firmando estará estará exponiendo estará mostrando debilidad y tarde o temprano rusia volvería a atacarles cuando un abusón alguien que está haciendo bullying a una persona y la víctima no hace nada seguirán fastidiándole día tras día contra un abusón hay que utilizar la fuerza es así si no no van a parar y eso es lo que se está haciendo ahora con estos tanques mandar material no es para atacar rusia es para ayudar a los ucranianos a que puedan defenderse a que puedan defender su territorio y a sus ciudadanos esto es lo lo que se lo mejor para la paz es mandar estos tanques es así no hay otra opción en fin aún así habrá gente que diga no 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 es que la paz hay que la paz tiene que ser cueste lo que cueste pues pues hágase luz de mirar un saludo y nos vemos el próximo vídeo a